Nos dijeron que querían vernos. Así es. Soy el abogado de la señora Natalia Aguirre. Y venimos a ejecutar la orden de desalojo. ¿Qué? ¿Por qué nos quieren sacar si esta es nuestra casa? La propiedad y todo lo que en ella se encuentre pasó a ser de mi cliente como pago de las deudas que el señor Edgardo Montalbán tiene con ella. ¡Eres una alfía! Yo solo estoy entrando en posesión legítima de lo que me pertenece. ¿Y dónde vamos a vivir? ¡Contéstales algo! Bueno, se me ponen de acuerdo en la calle. Abogado, que me saquen. Esto no se va a quedar así. ¡Me los vas a pagar! Tranquilos, tranquilos. Vamos a buscar un abogado. Vamos, vamos, vamos. ¡A mi hijo no lo toquen! Tranquilos. Le voy a llamar a la señora Alemán para que nos recomiende un abogado en este instante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.